y el voto a voto, y finalmente Hugo Ledesma, legislador electo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Carolina? Muy buen día. Buen día. Bueno, contento me imagino. Contento, sí. Expectante. ¿Qué sensaciones? Bueno, muchos días de estrés, la verdad, tremendo estrés. Así que bueno, contento ahora y pensando en empezar a trabajar, porque si bien faltan un par de meses para asumir esa banca, hay muchos proyectos que teniendo el Eduardo Burlet en la legislatura, nosotros ya podemos ir trabajando. Bueno, eso le quería preguntar, porque ¿qué significa lograr una banca en la legislatura? Digo, lo que la gente pueda llegar a conocer sobre el trabajo a futuro, porque se ve y nosotros mostramos esta expectativa, la pelea por el voto. ¿Qué hay detrás de eso? Mira, atrás de eso hay muchos sueños de mucha gente que ha estado trabajando. Hay esperanza de tanta otra gente, que son las que nos votaron, la gente que quiere un cambio. Nosotros preparándonos para cumplir las cosas que fuimos en la campaña prometiendo. Y sin embargo, es la primera vez que me presento, bueno, la verdad que en un espacio tan importante como Activar, que se formó, que lo formó Carlos Sinero en su momento, donde tenemos nada menos que a Rosana Chala, porque la candidata a Intendente viene de parte de nuestro espacio, que en realidad Activar, yo te diría que fue pensado para eso, realmente todo un espacio con toda una estrategia de campaña, pensando en que Rosana Chala llegue a Intendente, y bueno, por supuesto, con nuestros candidatos a legislador y concejal. ¿Cómo fue ese trabajo? Hablando de la Intendencia de San Miguel de Tucumán, recién hablábamos con Federico Romano Norri, haciendo como un balance, bueno, de haber perdido la capital juntos por el cambio. Ustedes decían con anticipación que estaban bastante seguros de los resultados. Ellos se mostraron sorprendidos. ¿En su caso? No, yo te decía hace un rato, no me sorprendió, yo estaba segurísimo. Yo acompañé mucho a Rosana en la campaña, y hace mucho que vengo trabajando también con ella, interactuando inclusive desde la Caja Popular, con ella como Ministra de Salud. La gente tiene mucha esperanza en ella y la gente la quiere mucho. Entonces yo estaba seguro que ella iba a llegar, nos daban los números y vamos a temas de políticos y de elecciones. Yo nunca tuve la duda de que Rosana iba a ser. Aparte había un cansancio de la gente ya de una gestión que no era tal, digamos que no había una gestión. Un San Miguel de Tucumán bastante olvidado, un San Miguel de Tucumán bastante en crisis, si vamos a ver temas semáforo, calle, salud. Con lugares como la sentencia pública cerrada, como lugares como el Palacio de los Deportes derrumbándose, como lugares, si hablamos del medio ambiente, en 28 barrios que no se recolectaban los residuos. O sea, realmente San Miguel de Tucumán estaba ya como en una crisis que necesitaba un cambio de gestión. Y en este caso encima llega Rosana Gachala, que es una candidata muy potente, con una imagen muy positiva, que venía de una gestión tremenda como fue en el COVID, pero que dentro de, a nivel país, fue de los ministros que mejor quedó parado luego de administrar, por decirle de alguna manera, esta enfermedad. Así que yo no tenía ninguna duda de nuestro espacio, no teníamos duda de que Rosana Gachala iba a triunfar. ¿Qué esperan del trabajo en la legislatura a partir de ahora? Bueno, activar, como es el nombre de nuestro espacio, nosotros tenemos un perfil de llegar y llevar todos nuestros proyectos, trabajar, yo soy una persona que viene de la extracción gremial, del trabajo, me gusta levantarme temprano, acostarme tarde, ponerle horas de trabajo, con un equipo muy importante, así que llevar todos los proyectos que durante campaña íbamos contándole a la gente qué íbamos a hacer, qué íbamos a realizar, y bueno, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces nosotros, trabajar, trabajar desde la legislatura, trabajar desde la municipalidad, obviamente, trabajar con el gobierno y tratar de consensuar. Yo creo que escuchaba recién una palabra, el consenso. Yo también soy una persona que le gusta el consenso, que quiero trabajar en conjunto con mis compañeros de bloque, pero también trabajar con la oposición y tratar de llevar todas las ideas que tenemos, que en definitiva es lo que la gente quiere para que se materialice. Le quería preguntar, porque bueno, en las últimas horas se está hablando y estamos esperando la confirmación oficial, si bien ya los medios a nivel nacional lo dan como un hecho. Juan Manzur, en la fórmula presidencial junto a Aguado de Pedro para competir en las PASO, ¿cómo ha tomado esta información? Bueno, lo mismo, tampoco me sorprende. Yo soy bancario, hay una agrupación que se llama La Rucci, que es una agrupación de bancarios peronistas a nivel nacional muy grande, que viene impulsando ya desde la temporada, venimos con la campaña y ahora también. Nosotros a Juan Manzur lo vemos presidenciable desde hace mucho tiempo, porque es una persona que tiene una figura nacional e internacional, tiene muchísimos aliados, mucha gente que lo quiere, que lo valora, y yo creo que a la Argentina le va a ser mucho bien que Juan Manzur esté en la fórmula y que sea presidente o vicepresidente en esta nueva elección. ¿Qué puede aportar Manzur a nivel nacional? Manzur puede aportar eso, la impronta que él tiene de trabajar, si vos recordás cuando fue jefe de gabinete, era muy mencionado que él llegaba y estaban los granaderos en Casa Rosada, que llegaba muy temprano y hacía reuniones y trabajaba, diálogo y consenso, que hace falta sumar voluntades, sumar los gobernadores, tiene un gran consenso con los gobernadores también. Así que yo creo que él va a aportar su impronta para que un poco eliminar esa grieta que hay en todos lados y que todo unirnos y trabajar a la Argentina, le hace falta mucho eso y Juan Manzur va a aportar esa gestión que él tiene. Bueno, Hugo, gracias. Muchísimas gracias y a toda la audiencia. Gracias. Muy bien. Nosotros vamos a hacer un corte breve y en un ratito ya venimos, quedan algunos minutos.